Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Y si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber fiel Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor te muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Sigues bailando reggaeton, ton, ton No te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Se te nota desde lejos tu malefica Te suena y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil You got me going crazy Tell me you, tell me you, tell me you Si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer, no Te comiste si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor te mueras Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras